El Manchester City goleó por 7-2 al Stoke City decimoquinto y es líder en solitario de la Premier League, aprovechando el empate sin goles del United segundo en Liverpool séptimo, mientras que el Chelsea cuarto sumó su segunda derrota consecutiva y pierde fuelle en la carrera por el título. Tercero se consolida el Tatanham, que venció por la mínima al Bournemouth decimonoveno, después de que el colista Crystal Palace protagonizase la sorpresa de la jornada al vencer por 2-1 al Chelsea. Tras el empate sin goles del United en Anfield en el primera partido del sábado, el equipo de Pep Guardiola tenía la oportunidad de colocarse como líder en solitario y no la desaprovechó. Ahora tiene dos puntos de ventaja sobre el United y 5 con el Tatanham. El City fue un vendaval ofensivo y acabó arrollando al Bournemouth, al que le metió tres goles antes de la primera media hora de juego. Por los ciudadanos marcaron Gabriel Jesús, 17, 56, Rahim Sterling, 19, David Silva, 27, Fernandino, 60, Leroy Sané, 62, y Bernardo Silva, 79. Por el equipo rival anotaron Mame Biram Diouf, 44, y Kyle Walker en contra, 47. Antes del City jugó su rival vecinal, el United, que no pasó del empate a cero en su visita a Anfield, en el gran clásico del fútbol inglés. El Liverpool de Jurgen Klopp, que ha ganado uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, marcó el ritmo del partido y suyas fueron las mejores oportunidades, aunque se estrellaron con un David de Gea imperial. El Manchester United, que solo se mostró ambicioso en el primer tramo de encuentro, se quedó agazapado en la segunda mitad, dando por bueno el empate en uno de los recintos más complicados de la Premier. El Manchester United vino aquí a por un punto y lo tiene, se quejó Klopp. Está claro que el Liverpool no puede jugar de esa forma, pero para el Manchester United está bien, añadió con tono de reproche al fútbol defensivo de los de Mariniou. Nosotros jugamos nuestro partido, se defendió el técnico portugués. En la primera parte tuvimos un par de buenas ocasiones y el control del juego. En la segunda, Matic estaba cansado y no encontré soluciones en el banco, añadió.